Mirko Rodríguez, como siempre charlando, tan buen maestro para algunas cosas y charlatán. Chau Mirko, gracias, un placer tenerte acá. Bueno, estamos con Jorge Olivero y antes de que vaya con su invitado a la entrevista de su segmento de todos los miércoles, vamos a tocar un tema que no dejó de ser noticia y no debe dejar de serlo, la verdad, que es el tema de Bariloche. Hoy escuchaba Radio VIP, Jorge, entrevistaste al abogado defensor del policía, ¿verdad?, involucrado en el asesinato o en la muerte de este chico de 15 años. Marcelo Ganusa es el abogado defensor, fue quien interpuso el recurso para que sea removido de la causa, el juez Martín Lozada. Esto fue determinado ante esta presentación del defensor por entender que había prejuzgado y se había presentado en el lugar del conflicto el juez, por lo cual se hizo la recusación y en definitiva se determinó correr al juez original de la causa. Está detenido el agente policial César Colombil, esto fue inmediatamente después de sucedido el acontecimiento el juez, un juez trágico indudablemente, pero siguen las investigaciones porque ahora lo que hay que determinar es por dónde ingresó la bala para ver la trayectoria. El abogado está aduciendo que fue en la corrida, en la búsqueda de este joven que, por no estar en buenas condiciones, la cartuchera que transportaba el arma reglamentaria, esta se corrió como para caerse e instintivamente el policía quiso tomarla para precisamente que no fuera por el suelo el arma y allí se habría disparado. Bueno, pero hay que ver si esto es negligencia, cuanto menos. Claro. Porque, o sea, no es una cosa... Que él dijo, ¿eh? Esto sí, si lo queremos llamar negligencia, es negligencia, dijo cuando hablaba con vos en la radio. Sobre todo teniendo en cuenta que el arma que se dispara impacta y provoca la muerte en forma instantánea de Diego Bonefoy. Mucho ha pasado desde ese momento en San Carlos de Bariloche. Hubo reuniones la semana anterior con el gobernador, gran parte de los integrantes del gabinete provincial, estuvieron el intendente de San Carlos de Bariloche, Marcelo Cascón, estuvo presente también el presidente del consejo municipal, Darío Barriga, y otros referentes de la comunidad de Bariloche para abordar esta cuestión. Se decidió conformar un gabinete social para que funcione en Bariloche. Desde ayer están reuniéndose, hay representantes de distintas áreas, en particular de familia, de gobierno, de salud y, por supuesto, seguridad, para tratar esta problemática que, me parece, se tiene que definitivamente ayornar a los acontecimientos. Abordar desde otro lugar, exacto. Bariloche ha crecido sustancialmente, lo hablábamos el miércoles pasado con el legislador Muena, y un crecimiento demográfico tan grande, tan explosivo, genera que haya problemas en materia laboral, inconvenientes desde el punto de vista de la salud, se necesitan más centros educativos para albergar las necesidades en los habitantes de la zona, y al haber mayor cantidad de personas, lo que se genera es una inevitable inequidad. No hay equivalencias en materia de posibilidades de unos y de otros. Y Bariloche tiene como principal fuente de ingreso el turismo. Lo que hay que ver es si el turismo tiene la capacidad para albergar alrededor de 150.000 personas que viven en San Carlos de Bariloche, en particular en algunos barrios carenciados, el Frutilado, por ejemplo, en los Altos de Bariloche. Por lo cual, habrá que ver cómo continúa esta cuestión. Ayer estuvo en un programa de televisión de Buenos Aires la defensora del pueblo, hablando sobre las distintas cuestiones que están relacionadas a Río Negro. Pero me parece que debería tomarse con mayor seriedad, porque no pensar que una situación social en no mucho tiempo puede suceder en Viedma, o en Chipoleti, o en otras de las grandes ciudades que tiene la provincia de Río Negro. Por lo cual, si bien es cierto que se están tomando determinaciones ahora, también hay que atender la problemática de cada lugar. Ayer hubo una reunión del Consejo de Seguridad, se ha enviado una carta al gobernador de la provincia, a Miguel Saiz, una carta abierta, para abordar la problemática de la seguridad, para que haya confluencia de ideas, aportes de distintos sectores, porque, indudablemente, a medida que van creciendo las ciudades y no se generan nuevas alternativas laborales... Ni habitacionales. Bueno, y se provocan este tipo de situaciones que tienen que ver, pura y exclusivamente, con la desigualdad, con la inequidad. Exactamente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias... No, por favor, yo sigo. ...por este panorama. Sí, ya te dejo con tu invitado. Bienvenido a mi programa. Hace muchos años que no te veía.